Continuamos. Segundo segmento y cada vez más cerca del final. Estoy preocupado. ¿Para qué les voy a mentir? Estoy preocupado de lo que se viene. Y obviamente la gente afuera le da el lujo de meter bulla. Ya solamente con el equipo no está la... Ah, está un pasillo, entonces va a haber puro enemigo, va a haber rayos. No, 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 no. Esto no me gusta. Rápido. Deja pasar tu pedazo de basura. Chuta, ya les pegaron fuerte, eh. No, dos fuera. A mí se quedaron peleando con el láser. ¿Qué es el tema? No manejar pasar. Obviamente no puedo pedirle a Gabriela que reviva cuando no tiene ese poder. Mantente lejos nuevas chicas. Y estos son resistentes más encima a mi... ...al relámpago. Alguien es esa huella. ¡Pero es la venida! ¡Pero es la venida! ¡Dicikan todos estos giles de la carrera! Oh, qué espanto. ¡Mira! ¡Tú sonado! ¡No, no voy a caer aquí muerto! Igual disparo a la porquería. Aguanta un poco, Gabriela. Vamos a hacerme el grandote primero. ¡Ah, rayo! Lo cancelé. Ahora sí. Ya, estamos recuperados de nuevo. ¡No, no, no, no! Estos cuatro giles son de barrera. Eso es todo lo que son. Ya, listo. Salí. ¿Dónde están? No se te ocurra. A ti tampoco. Aguanta, Gabriela. ¿Dónde están? Se recuperó, no sé cómo, pero se recuperó. ¡Vamos! Si tengo suerte, tal vez Gabriela me ayude a hacer aquí. Sí. ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! Eso estuvo asqueroso Y Gabriel, ¿dónde está? ¡No, no, no tengo salir de aquí! ¡Sone! A ver si estoy por mi cuenta 100% por mi cuenta Es como en los viejos tiempos Ahí está rojito Tendría que ser a lo maldito nomás, pero... Por favor, dime que es la salida ¡Uhhh! ¡Qué vergüenza más grande la que acabo de pasar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no me lo creo! ¡Te lo juro que no me lo creo! ¡Oh, Dios! Todavía no es el final por lo que veo ¿Qué voy a ganar? Escudo cabeza del ore... ¡Oh, qué horror! ¡Vamos! 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 Pero... ...es que... ...es que... ...es que... ...es que no. Esto si que no tiene ni idea. ¿Para acá cae Zona? Eso es Casi se me estaba olvidando cómo es esta tontería Claro que si me dijeran para dónde tengo que llevarla Otra vez los van a cocotear ¡Lisa! 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 No sabía decirte si tenía que tirarme o qué onda... No sabía decirte si tenía que tirarme o qué onda... No sabía decirte si tenía que tirarme o qué onda... ¡Lisa! 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 Voy a hacerle. Koshida. Doctor. Wilson. Un registro de algo. 10 de diciembre del 512. Victor. Desconocido, desconocido. Desconocido, desconocido. Tomás. Desconocido, desconocido. Alguien estaba viendo aquí a expensas de los guardias. Qué loco. No tengo idea. Insisto, no tengo idea. ¿Para dónde te va este asuntito de...? ... 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 ¿Dónde había el ratón? ¿Dónde hay algún patrón? ¿Dónde hay alguna opción? ¿Dónde hay Heidys? ¿Dónde hay que verlo? ¿Dónde hay Heidys? No hay que verlo Y no es como que me pueda ayudar nada aquí tampoco Ah, el efecto de hojas es por el pertrecho Puro hinchando Que no hay forma de que tirándolo hacia atrás funcione algo tampoco Acá hasta donde yo sé no hay nada No hay un acceso secreto, no hay pasadizo, nada Acá, maldita sea Ahí está, por eso no había visto No falta Ah, bueno, lo tiro por arriba entonces Ha Ha ¿Qué? Oh no, me estoy... Una obra siniestra y apestosa de manada de la cámara de ensayo Acá es cámara de ensayo... No, ojo Siniestra de... apestosa No, tampoco ¿Qué dice aquí? Cámara de incubación del minotauro Ah, sí, seguro Comandante invasor ¿What? Asumo que no manejar pasara menos que elimine los tres sujetos A ver... Ya, cabrón A ver... Este es más fuerte que nunca, entonces Ahora Si, lamentable para ti, pero con el tiempo he aprendido a usar el ataque en cadena Un poco más sincronizado Siguiente ¡Hopo de sonido que yo conocías desde al principio! Literal Ah, este es más resistente. Cuidado. Ah, pero va a quedar rápido. Esa Gabriela es la mía también. Aquí vamos. Este no me preocupa. Sí, definitivamente la vista sombría preocupa. Resistente. Vamos. Aguanta un poco más. Se salvó del ataque. No. 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 Me la devuelvan así. No. Definitivamente cuenta como caída. Ah. No. Menos mal. Menos mal. ¿Qué es esto? No. No. No hay interruptor que no sirva para algo. No hayอน. No hay . 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 Está demasiado pesado Bueno, aparentemente no me voy a dejar pasar por acá Por lo menos no ahora No, mi amiga Algo así Pero ni Pero ni Pero ni Vamos a pensar que es uno de los personajes que están hechos para tenerle hate Mira cómo termina, de parte del alma verla así Tiene el... Oh no, conozco a estos bichos ¿Y de dónde saquen los rayos de bichos? Es infeliz, nivel 99, tiene absoluta resistencia al daño Miren que acá algo tiene que ver con esto ¿No? Ah, ya sé Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Es más obvio echarle agua Más claro echarle agua a la tontera Me equivoqué casi Otro oponente duro, a ver Extraña cámara de ensayo Allá, alguien adentro Al dentro Al dentro El link se empieza a resonar ¿Qué? No, espérate ¿Qué es esto? Arma beta Un buen estado de lavar Ya, vamos a ver qué tal ¿Quién está aquí? No, mentira No, mentira No, que dales la tranquilidad Noooo, noooo, anda con él. Es el arma beta. Es ahí. Si me hacen enfrentar este billo asqueroso. Nunca le puede vencer a este infeliz. No. Bueno, conté que me lo busque. Conté que me lo busque. Tiene que ser broma. Tiene que ser broma. Tiene que ser broma. Tiene que ser broma. El problema en general ahora son los tres jefos. Son los tres jefos. Tiene que ser broma. Tiene que ser broma. Tiene que ser broma. Estamos claro que esta cuestión no se va a abrir hasta que este kill se ha eliminado. No, voy a volver cuando sea nivel 100 antes de olvidarlo. ¡Ya! ¡Seguro! Jurupuría. Tres jefes mas. Y estos van en serio, porque parece que me cerraron la puerta. ¿Quién es? El líder del clan víboras. ¡Oh no! ¡Ese viejo! ¡No! Archidemonio. Mistro Duncan. ¿Mistro Duncan? ¿Por qué me suena tan...? Conocí este. ¡Oh! Verdad, el... Pelurgot este. Aguántate un poco ahí, Ogma, por favor. ¡Ah! ¡Puesquería! Donde se pegué el salto a un lado, se cancela el ataque especial de... Vamos. Listo. Si a estos payasos puedo ganarle, el tema es... ...sincronizar bien el ataque del técnico. Y si no, ahí estoy zonado. El que más me preocuparía sería el maestro del clan víboras. Fuera de toda broma. Ah, jefe duende esta porquería. No. No. Este es el poder de alguien con bomba, ¿no? Como viene con bombillo. listo, listo bueno hasta cerro cobranme 100% pero algo y algo si este es mi peor enemigo por los ataques que tiene y la mayoría son asi casi ya, este ataque no me gusta, alejense de mi si por lo general me gusta, a mi no 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 listo entre comillas lo malo de los ataques especiales de arabelle y okma es que si no tiene suficiente tiempo el personaje se mueve y hasta ahi no me llegó el ataque los misiles de okma son teledirigidos pero no siempre dan en el blanco y el ataque de arabelle puede ser esquivado si el personaje es de gran fuerza asi como como no suele hacer el maestro patakashi el archidemonio verdad el de fuego a este si le tengo un poco de de miedo por los ataques de miedo por los ataques el que se es por la explosión esta no precisamente esta bien lo suerte del sujeto es susceptible al eso suerte del sujeto es suerte de la relampa eso es lo bueno que tiene ya listo que travesía para el segundo segmento no que onda que pasa me asusté pensé que se había quedado al fuego de nuevo un poquito de recomendación porque de verdad no me voy a arriesgar ahora de haber llegado tan lejos no quiero pasar por los kills del principio de nuevo me faltan cuatro piezas oye ven acá tu en un momento asi tu no miras hacia arriba por favor no miren hacia arriba por favor no miren hacia arriba ah ya me acordé la flora esa donde salió Lorena una vez si que asco esta ahí todavía esta porquería si es evidente esto otra vez vos lo recuerdo si es evidente esto otra vez vos lo recuerdo si 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 maldita pesadilla si 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 ¿ す ¿No se puede? Sí, sí. Me parece que los invaders se llamaban a la voz de Labos. Si es correcto, es decir, que es un hombre que se ha perdido desde hace unos cientos de años. Es una especie de存在. Labos. ¿Cómo se trata de nosotros en el mundo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.